Estamos listos, estamos dispuestos para arrancar la fecha 3 en el tribunal español a Everton de Bielmar, campeonato nacional, Bebson estamos listos para arrancar, para comenzar la tercera fecha, señores, entre los dos equipos esto dice que ya arrancamos con dos equipos que no han ganado ambos tienen 0 puntos, los dos partidos que se han jugado no los han podido ganar va teniendo Ravello, aquí está Ravello buscando a Galate Galate buscando la vueltita se viene atrás para Ravello Ravello mantiene el balón jugando más atrás con Cecchini Cecchini, Cecchini le va cambiando para Ramírez por banda derecha aquí está Ramírez, aquí está el 21 Piñeiro, Piñeiro por el medio con Cecchini Cecchini quiere pasar entre dos jugadores juega atrás para Ravello la tiene, la mantiene, le quiere a Piñeiro viene en centro arriba, está el cabezazo ¡Turón! ¡De la Unión Española! aparece en 11 minutos el primero del partido señores el 1 a 0 Garate para colocar el 1 por 0 para el equipo de Unión Española que ya lo gana, ya está ganando por ahora y solo por ahora sus primeros 3 minutos sus primeros 3 puntos en este campeonato nacional 12 minutos, Garate y el 1 por 0 ante Everton Echeverría, Sánchez Leiton va robando, le va quedando a Garate Garate con Piñeiro Piñeiro la va teniendo pelotas a largo de Río buscando a Carvallo aquí está Carvallo intentaba, Garrios va justamente la va cortando, le va quedando Medina Medina atrás, pelotazo largo le va quedando nuevamente a Tachiro Leiton, Leiton se viene a Leiton Leiton con Garate, Garate le puede pegar Garate le pegó abajo, golazo ¡Gol! Garate, Garate para el segundo 20-20-20-20 de compromiso aparece el 2 a 0 para el equipo español el equipo de la Unión Española Garate nuevamente se mete por dentro de 3 jugadores, le pegó remate tremendo el portero batido, nada que hacer 2 a 0 lo gana la Unión Española en 20 minutos de compromiso Garate y segundo personal Berríos, pelotazo largo para Saez aquí está el Chaza el Sacha, Saez se viene el Sacha el Sacha, Sánchez Sánchez, muy bien ahí Sánchez sigue Sánchez le comete en falta pero tiene que seguir le viene Guánez el centro arriba, el cabezazo defensivo y va saliendo la Unión Española Sechini, Garate Garate, la va cortando le queda Berríos Berríos con Huesene buscando a Medina Medina Berríos la va cortando a Sechini Sechini le queda a Garate atrás para Sechini el balón no quiere ojo y la va robando el equipo de Everton Everton arriba nuevamente recupera el equipo de la Unión Española balón dividido la va recuperando Everton Saez Saez bonita para Huesene Huesene le puede tirar el centro tiene 2 por dentro intentaba Fernández con lo justo le va quedando a Carvalho Carvalho atrás para Leiton Leiton con quien con Garate vuelve a equivocarse en la Unión Española la roba nuevamente Everton se mantiene el balón dividido por ahora Barroso mirotazo largo arriba para Saez recupera la Unión Leiton Leiton más atrás con Mañasco otra para Carvalho aquí está Carvalho pasando a mitad de terreno buscando a Garate Garate para quien para Leiton Leiton avanzando avanzando atrás para Sechini Sechini toda con Ravelo aquí está Ravelo Ravelo más atrás con Sechini Sechini por el medio con Garate Garate la goitita buscando a Piñeiro Piñeiro dentro del área juega atrás para Ramírez Ramírez siempre Ramírez viene el centro arriba le queda Garate qué pasó todo adelantado está el jugador de la Unión Española va a sacar Don Gnacioli para el equipo Leiton pero todo su largo arriba cuando es el final del primer tiempo lo dice que Unión Española lo gana 2 a 0 a Everton no viene del mar no te olvides suscribirte darle like compartir comentar activa la campanita recuerda que sigo un video prácticamente casi todos los días la primera B la segunda división la tercera el fútbol chileno Copa Libertadores Sudamericana Europa League Champions League Conference League entre otros así que estar atentos al canal porque esta semana ya comienzan las copas internacionales así es día martes ya empezamos con las pre Libertadores y la próxima semana después del 12 también estaremos con la primera B ya la próxima semana y la Champions League así es Europa League Conference League partidos algunos muchos sin obviamente relato porque son bastantes en un solo día así es día jueves prácticamente 17 creo el día jueves tendremos casi 19 partidos en un día en el canal así que estar atentos al canal estar atentos a las previas se viene el pelotazo largo arriba buscando a Saez la va teniendo Saez la va sacando le queda Sánchez Sánchez quería le río Sánchez Sánchez aguantando la cambia toda para Ollarsun aquí está Ollarsun pelotazo largo a Río buscando a Saez Saez y el cabezazo le va recuperando con Sánchez nuevamente por detrás para Berríos Berríos siempre Berríos la va robando Sechini le queda Gárate y sale el contragolpe con Carvalho Carvalho la mantiene se viene Carvalho aguanta el baloncito juega dando para Mañasco Mañasco la va teniendo pelotazo largo para que le vaya para la media a Carvalho aquí está Carvalho dentro del área Carvalho y el centro de Río buscando a Gárate está el cabezazo el balón le va quedando a Sechini juega atrás para Ravelo Ravelo la mantiene con Sechini otra para Ravelo Ravelo la va teniendo se viene Ravelo va pasando entre dos jugadores sigue Ravelo sigue Ravelo Medina la corta justo a tiempo Madrid Madrid con Berríos Berríos entre tres lo presionan ojo cuidado ahí Ollarsun Ollarsun pelotazo largo arriba para Saez Saez la va aguantando se viene Saez avanza con Pastrán Pastrán recupera la unidad española 77 de partidos 2 a 0 lo gana la unión Villagra Villagra juega se va el balón afuera nomás ahí saque lateral ¿para qué? para que juegue el equipo del Everton Everton Forever por ahora cae 2 a 0 Sosa Madrid Madrid siempre Madrid bonita palabra de Río la tiene Berríos buscando a Saez aquí está Saez aguanta Saez entre tres jugadores Saez querida Saez la va cortando la unión Jaime Jaime siempre Jaime juega para Karate la recupera Vera aquí aparece Vera intenta pelotazo largo arriba para Saez Saez la inquiaría no puede va teniendo la unión española se acaba los minutos se acaba el partido se acaba la previa Villagra Mañasco Jaime final 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 de la previa unión española 2 Everton 0 hasta la próxima